¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto acompañarlos en una emisión especial de Noticias LPG. Soy Astridábalos y en esta ocasión les traemos los detalles de lo ocurrido durante la toma de posesión del presidente Nayib Bukele. Cientos de salvadoreños se hicieron presentes este 1 de junio a la Plaza Gerardo Barrios, en el Centro Histórico de San Salvador, para observar el traspaso de mando del presidente Nayib Bukele. De acuerdo al equipo de logística, la capacidad para invitados no oficiales era de 2.000 personas, sin embargo, la cantidad de asistentes queriendo ingresar excedió ese número. Por ello, muchos salvadoreños se quedaron en plazas aledañas al Teatro Nacional, observando la toma de protesta a través de pantallas instaladas por el gobierno. Y siempre en el mismo tema, minutos después de las 9 de la mañana, dio inicio a la ceremonia oficial con la entrada de los diputados de la Asamblea Legislativa, quienes fueron masivamente abucheados e insultados por los salvadoreños asistentes. Lo mismo ocurrió con el ingreso del expresidente Salvador Sánchez Serén y su esposa. Los salvadoreños mostraron su descontento con los funcionarios que están dejando sus cargos y expresaron su molestia con gritos e insultos directos hacia ellos. Sin embargo, el ambiente cambió por completo cuando el presidente Nayib Bukele ingresó a la ceremonia junto a su esposa y fue declarado presidente, además de que juró cumplir todos los deberes que el cargo conlleva. Félix Ulloa también fue juramentado como vicepresidente de la República. Luego de la toma de protesta, el presidente Nayib Bukele se dirigió a los cientos de salvadoreños que abarrotaron la Plaza Barrios con un discurso emotivo. Los temas ausentes durante su discurso fueron migración, seguridad, educación y economía. Se enfocó en saludar a los asistentes no oficiales, a su esposa, su hija que está por nacer, así como a su padre fallecido. El mandatario finalizó su discurso con un juramento para el que pidió a cada uno de los asistentes en la Plaza Barrios que alzaran su brazo derecho y al resto de los salvadoreños que lo siguieron desde otros lugares. El mensaje de juramento era sacar adelante el salvador entre todos. Según la agenda del entrante gobierno salvadoreño, la juramentación del Gabinete de Estado se realizó en un acto privado en el Salón Presidencial del Palacio Nacional. Hasta este 1 de junio solo se conocía quienes dirigirán el Ministerio de Salud, Turismo, Vivienda, Cultura, Desarrollo Local, Educación y Cancillería. Todas mujeres con una amplia carrera en sus áreas. El mandatario salvadoreño reveló este sábado los nombres de quienes integrarán otras importantes carteras de Estado como el Ministerio de Justicia y Seguridad que será dirigido por Rogelio Eduardo Rivas Polanco, el Ministerio de Economía por María Luisa Jallem Breve, el Ministerio del Medio Ambiente por Fernando Andrés López Larreinaga y el Ministerio de la Defensa por René Francis Merino Monroy. ¡Gracias!